Cuídate para poder cuidar, ese es nuestro tema de hoy. No es fácil para nadie ser el responsable del cuidado de otra persona. Cuidar no es una tarea sencilla y requiere tiempo, dedicación, esfuerzo y responsabilidad. Cuando el bienestar de alguien depende de ti, la energía invertida y tiempo dedicado pueden llegar a desgastar. En muchas ocasiones y sin que la persona sea plenamente consciente de ello, el cuidador va dejando su vida personal y la salud a un lado para hacerse cargo de sus nuevas labores. A veces en la tarea de cuidar se descuida lo más importante, cuidarse a uno mismo. Aquellos que dedican parte de su tiempo al cuidado de otros deben contar con el apoyo adecuado y estar atentos a su propia salud. Cuidarse y reservar el tiempo para otros es fundamental, aceptar lo inevitable. Así como una persona se vuelve dependiente de la noche a la mañana, uno no se convierte en cuidador de un día para otro. Cuando un familiar comienza a presentar problemas, existe un proceso de ajuste a través del cual el futuro conocedor irá adaptándose a su nuevo rol. El cuidador suele experimentar una serie de fases antes de adaptarse a la nueva situación. Es habitual que en la primera etapa la persona se mire a aceptar que su familiar necesita ayuda para sus actividades de vida diaria. Llega un momento en el que las dificultades son tan evidentes que no es posible seguir negando la nueva realidad. Una vez que la persona ha aceptado que su ser querido necesita ayuda, empezará a buscar información, qué enfermedad sufre, cómo puede evolucionar, qué cuidado necesitará, etc. Es habitual que en esta etapa aparezcan sentimientos difíciles de sobrellevar como tristeza, culpa, ira o frustración. Para cuidar a otro primero necesito cuidarme yo. Es fundamental cuidarse uno mismo para poder sobrellevar la tarea de cuidar a otra persona. Estos son los hábitos que pueden ayudarte a mantener un equilibrio físico y mental. Reorganiza tu tiempo. Cuida tu descanso. Haz una vida sana. Expresa tus sentimientos. Mantén las relaciones sociales. Cuando alguien lleva cuidando durante mucho tiempo a otra persona puede entrar en una espiral de agotamiento de la que es difícil escapar. Si el ritmo de vida te sobrepasa, pide ayuda cuanto antes. Cuídate para poder cuidar de una vida sin consumir la tuya. Después de este breviario, mis cuervitos, nos vamos a la triada de hoy. No sin antes agradecer a los nuevos suscriptores y pasar a la respiración. Recuerda que el día, hora o minuto que te llegue esta triada, el mensaje es para ti. Gracias, gracias, gracias. Y allá vamos con el as de copas, la gran sacerdotisa y el mundo. En la base de la baraja nos visita el paje de oros. Hoy te esperan sorpresas muy agradables. Si no tienes pareja, recibirás la llamada de alguien que te interesa románticamente. Esto hará maravillas para tu autoestima y te sentirás en las nubes el resto del día. Gracias a los aspectos de hoy, toda la relación o iniciativa estará respaldada por una fuerte energía. Ponte las pilas, aunque prefieras la calma y seguridad, la situación te exige una actitud más dinámica e intrépida. Esto hará que despliegues tus dotes de liderazgo. Hoy serás tú quien tome las decisiones en vez de aceptar simplemente las condiciones de los demás. Si no te sientes con fuerza para eso, deberás trabajar esa parte de ti. Es muy importante. Tienes una imaginación muy activa, mi cuero, y si hay muchas ideas interesantes en tu cabeza. Cada una gritando más fuerte que la otra, a medida que compiten por tu atención. A veces deseas poder silenciar todo ese ruido. La energía del día no hace nada para aliviar esta situación. Es más, la desacerva. Lo mejor que puedes hacer para afrontar el día es enfocarte en una tarea a la vez. Eso puede ayudar a que las voces de tu cabeza se tranquilicen. El haz de copa significa el comienzo de un periodo muy fuerte de salud emocional. Espera mucha alegría, felicidad y amor alrededor de ti durante este tiempo. Relaciones personales existentes se pueden fortalecer. Amorchitos llegan. Haz de copa. Augurio de un gran amor que comienza. Hay expresiones populares que asocian la etapa del amor y del enamoramiento con perder la cabeza por alguien. Con estar loquito o loquita por. Y lo cierto es que aunque la cabeza no se pierde, las emociones son tan fuertes y variadas que lo ocupan todo. Atrapando al pensamiento su va y ven. En un corazón enamorado la inquietud, la ilusión, la impaciencia, el desasosiego, la felicidad, la melancolía y por supuesto el amor conviven como pueden a golpe de suspiro. Y muchas veces si la incertidumbre arraiga se buscan certezas y después a través del tarot busca la gaviótica. La gran sacerdotisa, según el tipo de tarot, la figura de la sacerdotisa o la papisa sostiene un libro o un pergamino con los antiguos secretos o fórmulas mágicas que señalan el camino del conocimiento interior y de nuestro dominio de las circunstancias o mundo exterior. El libro de la papisa tiene sobre las rodillas no es por lo tanto un libro que se penetra a través del intelecto sino que se asimila exclusivamente con el corazón. Para conocer a fondo de las cosas nos dice la imagen no es suficiente la mente, la vía racional activa masculina sino que es necesario experimentar también la femenina, nocturna, intuitiva, reprimida o semidesconocida además de castigada incluso en la hoguera durante los duros siglos de la lucha por el poder femenino. La papisa controla con el pie los ciclos lunares desde canalizarse de forma constructiva con el fin de evitar las trampas de una imaginación desenfadada y de la confusión interior. Es preciso actuar con reserva y escuchar los mensajes del inconsciente que indican siempre el camino más correcto a seguir. Finalmente el mundo es la última carta de los arcanos mayores y el cumplimiento de todos ellos y las lecciones se han aplicado correctamente. El mundo representa el éxito a través del esfuerzo, no solo en sentido material sino en cuanto a la superación de las barreras que nos han conducido hasta aquí. ¿Qué significa el mundo? Bodas, uniones fecundas, creación de nuevos hogares, recibirá mucho amor, te colmarán de todos tus caprichos, tu pareja pondrá el mundo a tus pies. Y recuerda, la confianza es el cimiento más firme de las relaciones humanas, sin ella nada puede lograrse. La honradez es un elemento muy valioso. La persona que la posee es valorada por los demás, la que la pierde será rechazada. El mundo nos muestra cómo podemos ser dignos de confianza. Puede confiarse en usted, mantiene su palabra. Si no confía en los demás, recuerda, Cuervis, alguna ocasión en la que usted no fue digno de confianza. Consideración especial, en la base de la baraja, la Sota de Oro representa un joven hábil, atento y estudioso que es disciplinado y emprendedor. Él podrá indicar algún tipo de ascenso o adquisición de un nuevo pasatiempo en el futuro cercano. Ser responsable ante ti mismo, ante los demás y ante el planeta. Ayuda a la gente que te ha ayudado, no soportes cargas innecesarias, actúa con confianza, observa lo que has conseguido hasta ahora y muéstrate agradecido o agradecida por tu éxito. Ahora sí, mis cuervis, nos vamos a Angelópolis con Ocho y Ángela que nos tienen noticias. Que la vida te colme de lo bueno. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones!